El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Bueno, a ver, siéntese un poquitín. Queridísimos hermanos, en su misericordia, nuestro Padre Amorosismo, nos permite que estemos enfermitos. Nos permite, no es voluntad divina. Permite. Porque no hemos entendido, no hemos descubierto, tenemos un tesoro, pero ni sabemos que lo tenemos. Y es esta divina voluntad. Por eso necesitamos decirle, ¿verdad? Llevar. Porque aquí dice, le presentaron a uno que estaba sordo. Le llevaron entonces a un hombre sordo y mudo. Lo llevaron, igual que al ciego, o a otras personas, que el paralítico, ¿verdad? De Marcos, capítulo 3. No podemos por nosotros mismos. A veces necesitamos, bueno, quizás como el ciego de Jericó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quiere decir? Pues que vea. Pero a lo mejor estamos como el paralítico, ¿verdad? Y nos tienen que llevar entre cuatro. Y dice el Evangelio, Y viendo Jesús, la fe de aquellos cuatro, le bajaron por el techo. Hicieron un boquete en el techo y le bajaron. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Una, no son del pueblo judío. No. Son de la Decapolis, por allá en una región donde se practica la brujería, la hechicería. Como dice por ahí un pobre señor en radio, y soy especialista en ciencias ocultas. Y ahí pobrecito, lo que le va a costar que no se condene, porque el infierno existe, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos impide? Ya lo dijimos, mi humana voluntad y el sentimiento de culpa. Lo dice nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Para ese sentimiento de culpa dijimos, yo me perdono, me perdono, porque Él me ha perdonado, yo también me perdono a mí mismo. Perdónate hombre. Era una persona que había cometido un pecado muy grave, del aborto. Y pues el Señor tocó su corazón y eran unas lágrimas, yo no pude hablar, sino simplemente le dije, te arrepientes de todos tus pecados. Sí. Y pero estaba llorando, hacía cuatro tiempos, sudor, lágrima, moco y baba. Bien. Posteriormente el Señor le dijo, vamos a poner a mi amigo Raúl, ¿verdad? Raúl, yo ya te perdoné, perdónate a ti mismo. Y yo le pregunté para la segunda ocasión, en otro retiro, le dije, oye, este pecado, ¿tú lo has confesado? Sí, ya tres veces. Bueno, ¿y tú no crees que Dios te ha perdonado ese pecado? Sí, pero es que me duele. Y entonces yo aprendí algo muy interesante. Este sentimiento de culpa, aunque Dios me ha perdonado. Y el Señor le dijo, yo ya te perdoné, perdónate a ti mismo. O sea, el cuerpo grita lo que el corazón calla. Y por el sentimiento de culpa, nosotros nos azotamos. Las emociones, los corajes, entripados, todo eso va a afectar nuestro cuerpo. O sea, por eso no me interesa tanto el cuerpo, sino el origen de esa situación. El cuerpo me está diciendo. Un ejemplo muy práctico, gracias al doctor Hammer, que le mataron a su hijo y él generó cáncer en sus testículos. ¿Por qué sus testículos? Pues es su virilidad, es su paternidad, es su hombría. Y a su esposa le generó cáncer en su seno izquierdo y siendo ella oncóloga. Esto a partir de 1974, cuando lastiman a su hijo, fue ella en Grecia, y muere en diciembre. Y le afectó tanto la muerte de su hijo que generó ella cáncer en su seno izquierdo. Y él va en esas investigaciones a descubrir, como una cartografía, o sea, es un ubicar las partes de nuestro cuerpo que presentan esta enfermedad o esto, el cáncer. Entonces, el doctor Hammer, pues nos deja ese tesoro. Hoy lo podemos ver en una página, ¿verdad? Sanateysana.com, directorio de enfermedades y no le hemos fallado, o más bien no nos ha fallado. Pero, ¿cómo resolvemos ese enojo, ese coraje? Pues, desatando en el nombre de Jesús con el poder de su sangre preciosa y de sus llagas benditas, perdonándote. Cuando recibimos el perdón, ¿verdad? ¡Ay! Se siente así como que se libera y el cuerpo se sana automáticamente. Bueno, entonces, sentimiento de culpa yo corto. Él me ha perdonado y no quiere que yo me perdono, porque además la justicia divina ha dado la misericordia en Jesús que sube a la cruz por mis pecados. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es aceptar el regalo y agradecerlo, agradecerlo, ¿verdad? Eucaristía, agradecimiento. La otra parte es muy interesante, ¿verdad? Que es la voluntad humana. El primer pecado, el pecado original, dice, es cuando el hombre se aparta de Dios y ya no está en comunión con Dios. Pecado original. El pecado del no serviam, no serviré, no haré tu voluntad, no me importa. Y ahí se rompe esa relación, pero al romper con esa relación rompemos con todo, ¿verdad? Y nos lleva a la muerte, que no es la muerte de nuestro cuerpo, no, no, sino la muerte del alma, el infierno, pero no desaparece el alma, porque Dios nos la dio y para siempre. Bueno, entonces, ¿qué es el sacrificio más grande que podemos ofrecerle? y para el cual el Señor me anuncia este reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en esta buena nueva, bueno, la buena nueva es el reino de Dios, el fiat, voluntas tua, el que, hágase según tu palabra. Lo que nuestra Madre Santísima nos enseña, ¿verdad? Lucas dice, cuando el ángel le dice, y ella pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y tú concebirás y darás a luz un hijo. No entendió nada, pero, sin embargo, se somete, bueno, hágase mi segunda palabra, para Dios no hay nada imposible, fiat voluntas tua. Jesús, nuestro amadísimo Señor, nos enseña como camino, verdad y vida, en su naturaleza humana someterse a su divina voluntad, la voluntad del Padre, huerto de los olivos, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, así como que viene tremendo todo, sufrimiento, persecución, si es posible, nadie querrá en sano juicio pasar por una enfermedad así de que, ay, bueno, si es posible, pase de mí este cáliz, pero viene el rompimiento de la humana voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, en todo, absolutamente en todo, y bueno, hay cuatro aspectos que Dios me ha permitido desarrollar, fe, sí, pero también el demonio cree, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ah, entonces no solamente la fe, sino la confianza, ¿en quién? en Él, sí, tu fe te ha sanado, esa confianza, consuelo con que toque su manto, yo quedaré sano, ah, mira, Señor, mi hijita está, está agonizando, pero si tú vienes, ella se estará bien, dice, Jairo, no dudes, basta que tengas fe, o sea, tenme, no solamente la fe, sino la confianza, por eso, Él es mi Señor, y yo me someto a su divina voluntad, y yo sé, que aunque no lo entienda, va a ser siempre lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero ahí abro mi corazón, fiat voluntas Tua, bien, confianza, obediencia, Señor, si esto es de Ti, pues, amén, el cielo y la tierra pasará, pero Tu palabra no pasará, ahí estoy, y en ese momento, viene la gracia de Dios, los ángeles del cielo, que le confortan, le dan la fuerza que necesita, escuchaba una frase, leía una frase en la ciprensa, que es conocida, precisamente sobre, sobre esto, ¿no?, de que el Señor nos da, nos da esa fuerza, San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras, ¿sí?, que Tu gracia no me falte, y siempre en esa confianza, yo le tengo esa confianza al Señor, sí, a veces así como que se hace el sordito, pero digo, bueno, pues, abandono, abandono que es la cuarta parte, fe, confianza, obediencia, pues me dices, ve, yo voy, y abandono, vayan, anuncien esta buena nueva, no lleve nada, para el viaje, unas sandalias, una túnica, y un bastón, Dios proveerá en el camino, y así es, Señor, bueno, pues ahí va, Tú quieres que evangelicemos, como tu siervo, San Juan Pablo II, en una nueva evangelización, pues ahí nos darás los medios, y miren aquí estas pobres cámaras, ya están todas traqueteadas, porque trabajan las 24 horas más que yo, y entonces, pues Señor, el otro día vinieron de una estación de radio, ¿verdad?, ay, no nos ha enseñado, y digo, pues, ¿qué les enseño?, yo conozco sus estudios, y están, y dice, están re bien, aquí no, pero Dios se vale de lo que, casi casi que no sirve, ¿para qué?, ¿para qué Juan Diego?, ¿para qué Teresita, el niño Jesús?, ¿para qué estas almas, como ayer, Josefina Vaquita, una criada, esclava incluso, pues para que no quede la menor duda, de que esto no es, del hombre, sino es, de Dios, ¿por qué este payaso, luego, que le dicen, parrayito?, bueno, es un tipo raro, y así le dijo el señor obispo de, ahora, hoy que se celebra la peregrinación de Chilapa, Chilpancingo, pero el obispo, ahora emérito, y dice, don Ricardo Casino, ah, esos son los que me gustan, los raros, pero no raros de otras rarezas, sino raros, porque, pues estoy medio locochón, pero señor, pues si tú eres el que me llama, aquí estoy, abandono, 50 mil dólares mensuales, y ya llevamos nueve días, apenas se acabó de pagar algunas deudas que hay, pero yo, señor, ahí está, ¿es mío el changarro? No, es de Dios, ¿es mío este cuerpo? No, es de Dios, ¿es mío esta vieja? No, es de Dios, ¿estos hijos? No, es de Dios, ¿y tú qué eres? Ah, bueno, pues yo soy su administrador, de gracia, por eso cuando les diga, este, yo los bendigo en la paz, vayan y lleven esta paz, la paz, entonces yo soy administrador de la paz, de Dios, de la salud, de Dios, de hacer lo presente para dárselos a ustedes, y le agradezco a Teresita, padre, si usted hace una oración en mí, ¿usted cree que le ayude a mi hija, allá en el Estado de México? Por supuesto que sí, y vemos esto, ¿verdad? Ay mujer, por lo que has dicho, vete, dice, ándale ya, vete, tu hija, por lo que tú has dicho, la mujer le replicó, sí señor, pero también es cierto que los perritos, sí, los, goyim, los perritos, debajo de la mesa comen de las migajas que tiran los niños, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija, la hija no estaba ahí, estaba muy lejos, sin embargo, la fe de esta mujer, roba al señor, arranca del señor su misericordia, bueno, pues señor, ahí está, tú dijiste, nuestros hermanos allá, la familia García Trujillo, que están reunidos, para pedir por el eterno descanso de Tere Trujillo, pero ellos también tienen unas situaciones señor, de pecado, que tú quieres desatar, aquí mismo con mis hermanos presentes, tenemos situaciones de pecado, ya hicimos oración de liberación del sentimiento de culpa, ahora señor, te pedimos, si tú quieres, sáname, de estos sentimientos, de estos apegos, a las personas, a los lugares, a las cosas, que me enferman, y si esto me impide caminar, corto, para caminar y llevar, si tú quieres, si estás sordera, de no escuchar tu palabra, estando rodeado de tu misma gracia, señor, si tú quieres, sana, pronuncia esa super mega palabra, éfeta, éfeta, y si mi lengua está trabada, porque no oigo, y no sé qué decir, señor, yo sé que tú dijiste, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo pondré las palabras en sus labios, bueno señor, pues aquí estamos, fiat voluntas tua, fiat voluntas tua, fiat voluntas tua, entonces nos ponemos de pie, y vamos a hacer este ejercicio, ya hicimos el de perdonarnos, sentimiento de culpa, ahora viene esto, yo les pregunto, en el nombre de Jesús, con el poder de su sangre preciosa, y de sus llagas benditas, renuncian a Satanás, si renuncio, en el nombre de Jesucristo, con el poder de su sangre preciosa, de sus llagas benditas, renuncian a todas las obras de Satanás, si renuncio, en el nombre de Jesucristo, con el poder de su sangre preciosa, de sus llagas benditas, renuncian a todas las seducciones de Satanás, si renuncio, todo eso que es la corrupción, con palabras del Papa Francisco, ahora viene, pongan mucha atención, porque es trascendente, y dispónganse a recibir todas las bendiciones, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, con el poder de su sangre preciosa, de sus llagas benditas, de su Santa Cruz, con el poder del Espíritu Santo, y en comunión con todos los santos, empezando con nuestra Madre Santísima, renuncian a su humana voluntad, si renuncio, para que se haga en mí, solamente la voluntad de Dios, amén, y eso nos pone, con nuestra Madre Santísima, en el fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, quieres que esté en esta enfermedad, amén, para tu gloria, recuerden que la misericordia de Dios, nos da todo el perdón, ahora, Señor, pues si tú quieres que te ayude, con esta enfermedad, pues ya, hasta voy a disfrutar, oigan, de la enfermedad, del dolor, porque el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, inmediatamente, y totalmente, Lucas 14, 26, y tome su cruz, y me siga, esta cruz es lo que yo, pues yo, podría estar haciendo otra cosa, no están mis hermanos, haciendo un colado, en albañilería, y a mí me encanta, ay, pues yo no sé, porque si ni viene gente a la misa, mejor me voy a echar un colado, verdad, y cemento, y para, estoy haciendo una capilla, pero el Señor quiere que yo esté aquí, que celebre la misa, porque no hay otro, bueno, pues la disfruto, y nomás de verle la cara de son, y digo, ay, esta gente, tan bien que de bien estar, ¿por qué? Porque fías voluntas tuas, y entonces, el cuerpo grita, lo que hay en su corazón, no soy un santo, les pido por favor, que oren por mí, pero si les puedo decir, que mi cuerpo, a mis 62 años, está humanamente sano, ni una gripilla me ha dado, y mejor acá, estos robles de 30 años, les ha dado unas gripas, y por ahí, ay, Dios mío, vienen fríos, que vengan, que vienen calores, que vengan, ¿por qué? Porque es la gloria de Dios, yo le ofrezco mi trabajo, mi esfuerzo, mi dolor, y el Señor, reparte bendiciones y sanaciones, los confirmo en esta liberación, y por tanto, en esta sanación, en su corazón, en su mente, en su cuerpo, y pronuncio en el nombre de Jesús, como sacerdote, investido por esta dignidad, la super mega palabra, éfeta, ábrete, ábrete en tus oídos, ábrete en tu corazón, ábrete también, para proclamar su nombre, que Dios es amor, y te ama, y esto nos lleve, de gracia, y de bendición, sobre todo, de alegría, de gozo, y de paz, amén, bueno, siéntense, porque yo me emociono, y me sigo de corridito, y dijo el Papa, que en diez minutos, y ya me pasé de plática, y ya, Gracias.